¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 mega, 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 mega bien. Bienvenidos a otro video de Alepier aquí en YouTube. Bueno, oigan, este video es muy diferente. No sé si se acuerdan que publiqué en el Paus que iba a haber un concurso. Bueno, aquí va a haber un concurso, más bien, de que tenían que hacer un video de un oso bailando así. ¡Oh! Acabo de pegar a mi hermana. Bueno, ¡ah! Bailando así. Bueno, también lo publiqué en mi ciclo. Entonces, pues personas lo empezaron a hacer y pues les prometí hacer un video en YouTube. Así que aquí está el video. Entonces sí, básicamente de eso se trata. Bueno, primero que nada les voy a poner mi video. Ahí va. Ahí, si lo están viendo, aquí, ahí estoy yo bailando. Ahí me veo. Bueno, y pues... Pobre sí. Bueno, pues sí, vamos a ver los otros, los que también me mandaron el video. Y pues sí, eso es todo. ¡Vamos con el video! ¡Chis! ¡No, no, 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 no! Bear Sticker Bear 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 Sticker Bear 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 Sticker Bear 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 Sticker Bear 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 Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video. Ya saben, denle like si les gustó, como quiera. Vayan a seguir a todos esos niños aquí en Musical.ly. Ok, vayan a seguirlos, ya como quiera les puse su Musical.ly, pero como quiera en la descripción se los voy a volver a poner. Entonces sí, si les gustó este video, denle like. Y los que no se han suscrito, suscríbanse para que esta familia salga más y más, 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 más grande. Y si quieren otro concurso como este o algo parecido, díganme para hacer más concursos como estos. Bueno, chicos y chicas, los quiero demasiado y bye. Los veo en el próximo video. Próximo. Bye. Bye. Y, chicos, aquí están mis redes sociales. No se les olvide checarlas. Bye. Bye. Bye.